Hablamos de don Román, ¿se acuerda? El señor que se dedicaba a hacer canaletas, que estaba casi con el 90% de pérdida de visión, Denise. Y que apareció un ángel para cambiarle la vida. Hablamos del doctor Joel Moya, quien se ha comprometido a realizarle una operación porque las cataratas tienen solución. Sí. Y ya se realiza esa cirugía, Miriam. En un ojito. Vamos a conocer más detalles. Ojo, atención. Vámonos, don Román. Véngase. Véngase, don Román. Vámonos. Hoy es el día de, ¿no? Sí. ¿Estás nervioso, don Román? No, no estoy nervioso ya. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo, sí. Muy bien, muy bien. Voy a bailar una curiagua. Vas a, eso, vas a poder ya trabajar, vas a poder bailar, vas a poder hacer todo. Sí. Hasta acá yo lo acompaño, ¿no? Sí. Ya. Don Román, le dejo en buenas manos. Ya, sí, sí, sí. Ya. Don Román, sí, todo va a estar bien. Vaya con Dios, don Román. Ya. No estoy nervioso. Estoy feliz. Exacto. Faltan minutos. Ya voy a ver. Te pedimos esta mañana que puedas acompañarnos con tu espíritu y puedas bendecir las manos del doctor Moya para que la cirugía de don Román pueda salir bien y podamos ayudar a este paciente. Estas cosas te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. En este momento, doctor Joel Moya está ya interviniendo a don Román. La tan esperada cirugía que don Román estaba augurando ya se está concretando, se está materializando. ¿Qué tal, don Román? Buenas tardes. ¿Cómo está el ojito? Está más o menos bien. ¿Ya ves mejorcito? Sí, poquito. ¿Ya estás recuperando? Ya estás recuperando. ¿Estás recuperando, no? Sí. Vámonos, don doctor. Ya. Vamos entonces. Sí, se nota es evidente el cambio. Camina con más seguridad, don Román. Ya puede guiarse el mismo, ya no como antes. Él ya no necesita la guía, que yo lo conducía antes. Como ven, don Román ya seguía solo. Son resultados de la operación. Hemos quitado el terigio y está reaccionando favorablemente. Una vez que se recupera un poco más de visión, vamos a operar el otro ojito que también tiene algo parecido, pero ese ojito tiene mejor pronóstico. Ya igual a los dos. Sí, este igual que este. Ya mira. Este es el que no miraba mucho. ¿Ya mira ahora? Sí, ahora ya veo un poco ya la cara de este. También no veía a esa distancia. Gracias, don Román. Con los días vas a ir recuperando, ¿no? Sí, con el tiempo yo creo que voy a estar recuperando. ¿Y el doctor va a ir, esa visión va a ir mejorando todavía? Sí, va a mejorar mucho más. Y cuando le toquemos el otro ojito, entonces va a estar mucho mejor. Seguramente muchos han protestado y han dicho, ¿cómo? Pues solo un ojito. Le dimos la otra noticia. Exacto. Bueno, es un proceso, ¿no es cierto? Se va a hacer primero un ojo. Se está viendo la recuperación que usted ya la ha visto. La sonrisa, la seguridad, la confianza ya al caminar del señor Román. Realmente es impresionante. Al parecer también la recuperación es mucho más rápida, Miriam. Es lo que estamos viendo. El próximo lunes va a tener una nueva revisión, una nueva valoración y ahí se va a programar la cirugía del otro ojito. Así es que paciencia a don Román, también a ustedes, para que podamos tener ya un resultado al 100%. Gracias por el cariño, gracias al doctor Joel Moya y gracias porque estas son las grandes historias.